Normal, han muerto todos por hacer el tonto. He colgado a uno y de ahí no me he movido. Y no porque no quisiera, sino porque así como me he colgado, ya tenía uno ahí al lado. Le he pegado, me ha venido el otro. Luego me he girado, porque el otro me ha hecho el 360. He visto al otro y de ahí ya no me he movido. Los he tenido a todos en el suelo y uno colgado. Y uno ha muerto en el suelo porque el juego ha sido adictaminado. No tenía cancha suelta, ¿no? Pues nada. Esa ha muerto en el suelo. ¿Por qué? Porque el juego ha sido adictaminado. Y ya está. ¿Por qué la gorda? Dejala la gorda. Me he puesto algo que... Ah, sí. Eso, deja la gorda. Ah, que ahora está el otro, gilipollas. ¡Eh, chunda, hermana! ¡Norda! ¡Toma, por imbécila, coño! Sí, sí, huye en mi misma dirección. ¡Puta guapa asquerosa! ¡Coño, tío! Salta por la ventana despacio mientras que me voy a pegar al culo. En Terminator, tú. Vale, y lo otro es el trampero. No para de seguirme, el guapo. Pasaba por él. A ver, al menos veo... Uy... Veo que lo peguen conmigo. Ya, nada, ahí está. Me sigue siguiendo el inútil. No, hace un rato que estoy aquí... No, 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 el inútil del trampero. Ah, no, no, en ningún momento me ha seguido, me ha pasado por debajo. A mí, a mí. Ah, vale, a ti, a ti, a ti. Vale, ya me ha dejado el inútil. Jugué durante medio año, tú, persiguiendo un tonto y el otro. Mierda, tengo uno delante y el otro. Me está viniendo un poco de... Mira, eh, manchita. Tengo el trampero. Mira, voy a hacer eso, voy a hacer otro. Gracias. Hey. A ver, ese motor ha sido de más útil. Esa es una puta existencia. No, no, he visto cómo ha revintado ese motor. No hace falta que te me acerques. Por fin, puede hacer un motor tranquilo. O sea, me he puesto delante de ese taquilla a curarme, sale, se volviera conmigo, me atraviesa y luego me tira un padre. Ese Jake es un normal perro. Uy Jake está atrapado No, deja la gorda Ya estamos con la gorda Eso Deja la gorda Hostia Que manía me tenis, coño Ahora es la gorda Bueno, pero Ya sé que necesito adelgazar y esto Pero, pues macho, tampoco me obligue a correr tanto Bueno, mira Garfield Todo lo que corre Y todo lo que hace en sus aventuras Y no adelgaza Sí, pero yo creo que es porque es un gato capado Dicen que los gatos que están capados, ¿sabes? Bueno Engorda Vamos a dar Termina de ser un rojo Porque el niño va a estar amperito Amperiño Como diría deis Cobre Jeff, cobre joder, cobre Que encima La coneja dice La, 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 la Claro, la Lara La, 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 la La, 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 la Una ayudita Viene la dara. Vamos, me ha contado uno, Joan. Tiene que ser directo, directo, directo en el blanco. O sea, tiene que ser excelente. Pero curando a otro. Hola. Hello. Joder. También estaba con el italiano. ¿Sabes? ¿Hasta qué punto? ¡Arte, inútil! ¿Qué vas a ver? Que está al lado tuya. De momento me escondo porque me han venido... Sí, voy a intentar ir a dar más. Si no hay 50 cepos. La puerta... Ahora irán para allá. Sí, sí, es verdad, irán. Pero es una puerta. Prácticamente en diagonal de donde se ha caído ese. Y ahora a la izquierda de donde ya ha sido conmigo. Sí, por eso voy a rescatarlo. Ahora va, va, va. No, yo voy abriendo esto. Tú abre, tú abre. A ver si no voy a rescatarlo. Aunque me apareciera al lado. Ninguno, tío, no me jodas. Bueno, voy a burlarme de él. Te ha hecho algo ese. ¿Veis? Nada, mía, es al lado. Me ha dado muerto. A ver, te he señalado dos veces. Ahí te quedas. Si alguien viene a poder bien por ti. Si no, ahí te quedas. Uy, guarda en peligro. Corre, ahí, corre. Te señalo. No habéis podido conmigo. No. Tengo uno de seis. Vamos, que bien. Es un buen nivel.